En primer debate se dio lectura anoche a proyecto para cambiarle el nombre de Aeropuerto Golozón a Aeropuerto Guillermo Anderson, ubicado en la Ceiba, departamento de Atlántida. Enhorabuena pues que se esté rescatando y en este caso pues que se le nombre con, valga la redundancia, con el nombre de un buen hijo de la Ceiba. En segundo debate se dio lectura ayer al proyecto de estado de excepción que amplía por 45 días más la suspensión de las garantías constitucionales, venciéndose el 5 de enero del 2025. Ya discutir el tercer y último debate de esta importante política de seguridad para seguir combatiendo el crimen organizado, la narcoactividad y seguirle devolviendo la paz que merece el pueblo hondureño fundamentalmente en este mes de diciembre que es un mes de cierre de año. Ha sido un fracaso total, no se debería seguir con esto, es más, como partido nacional lo hemos venido diciendo, lo apoyamos la primera vez, incluso la segunda vez, pero de ahí para acá ya no porque los resultados no se han visto, han sido totalmente negativos y más bien hoy la población hondureña se siente más insegura que nunca. En primer debate pasó anoche el proyecto de reforma a la ley del tabaco para prohibir la venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad en el país. Se prohíbe la venta o donación bajo cualquier título de cigarro electrónico conocido como vapeadores o vapes por su traducción en inglés a menores de 18 años. Esta prohibición incluye a cualquier otra presentación o denominación de estos productos. En segundo debate pasó ayer el polémico proyecto de la ley de justicia tributaria. Esperamos que las bancadas tomemos la moda necesaria para que se apruebe lo antes posible. Que más gana, más debe de pagar impuestos. Creo que todos tenemos que pagar impuestos. Quienes que más gana, debe pagar claramente impuestos, ¿verdad? Y para que esto se vuelva, se vea retribuido al beneficio de la sociedad hondureña en obras sociales, en beneficio de la educación, de la salud y de todos los aspectos de beneficios colectivos. Definitivamente que nosotros hemos ya hecho las observaciones del caso en legalidad y debida forma, pero lamentablemente no se han considerado. Esperamos ahorita para el tercer y último debate, pues se tomen a consideración. Así es, mire, como Partido Liberal tenemos bien claro que si no es tomada en cuenta las posiciones que dimos nosotros como Partido Liberal, no vamos a apoyar esta ley tributaria. Hemos estado escuchando ahorita la lectura y prácticamente sigue lo mismo, aunque ellos a nivel de los medios de comunicación digan que la han socializado, que han tomado en cuenta las opiniones, pero eso es mentira. Realmente no se ha tomado en cuenta nada de eso. La hasta ayer diputada suplente Arminda Urtecho Miralda asumió la titularidad como diputada por el Partido Libertad y Refundación, en sustitución de Carlos Zelaya, quien renunció a ese instituto político. También fue juramentado Emerson Josué Sánchez Pérez, como congresista suplente, originario del Departamento de Olancho. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer reducir la Constitución y sus leyes. Queda en posición de su lado. Ayer se dio lectura a la correspondencia enviada por parte del Consejo Nacional Electoral, donde remite el presupuesto de la Unidad de Política Limpia. De inmediato se turnó a Comisión de Presupuesto y se espera. De inmediato se ha enviado el dictamen para que los diputados se puedan aprobar el presupuesto de la Unidad de Política Limpia. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital.